Muchos nicaragüenses están optando por salir a otros países en busca de nuevas alternativas, pero dentro del propio país también se da una migración interna entre las zonas rurales y urbanas. Los nicaragüenses somos luchadores y buscamos de una y otra forma el sustento de nuestra familia. Y pues en Nicaragua recordemos que vivimos una inestabilidad y una crisis económica muy fuerte y desgraciadamente pues los nicaragüenses tienen que salir al exilio y no solamente del 2018 para acá, porque desgraciadamente en el país vivimos una crisis antes del 2018 económica y se vino aumentando con inestabilidad en el país social para poder, tuvieron muchas familias que emigrar fuera del país y a buscar una mejor vida o poder buscar cómo sustentar, irse uno para poder cubrir los gastos de la otra aquí en Nicaragua. Y sin embargo otras familias, por decir la gente que vive en otros departamentos, no hay alternativas de trabajo en sus comunidades, en sus pueblos. Gade agrega que la principal en migrar es la mujer ama de casa, entre otros profesionales. Y muchas, y lo vemos más en las mujeres, vienen las mujeres, amas de casa, a buscar trabajo doméstico a la capital para poder sustentar, porque vos sabés que en un pueblo lo más que ganan son de 1.000 a 1.500, 2.000 Córdobas. Y en la capital busca un sueldo un poco más alto de doméstica de 6.000 Córdobas, que es lo básico, y en otros lugares 5.000 Córdobas. Entonces la inestabilidad económica, cosa que hay mujeres ama de casa, que también son profesionales y que no hay oportunidades de empleo, porque las empresas muchas han cerrado, otras han venido colapsando igualmente por la crisis, otros los que ya tienen su trabajo los cuidan, entonces no hay oportunidades de empleo, y tampoco el gobierno presenta las políticas públicas para el pueblo en general, que va a decir hay oportunidades de empleo y que nosotros las podamos aprovechar. Si recordar que la mujer en su mayoría son madres solteras, y eso viene a recaer muchas cargas sobre ellas, son padres y madres a la vez, y eso hay que reconocerlo, y buscan la manera para poder sustentar sus hogares, y tienen que buscar la alternativa de poder salir a buscar el pan de cada día para sus hijos. El flujo migratorio del campo a la ciudad se ha estado produciendo desde hace largo tiempo por diversos factores, y uno de ellos es la búsqueda de mejores condiciones de vida. Noticias 12, Darlen Tellez.